Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieras arrabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego es todavía Y soy rebelde, es que quizás nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero es todavía Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego es todavía Y soy rebelde cuando me juego es todavía No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero es arrabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego es todavía Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero es todavía Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no sigo igual que ayer Y soy rebelde Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde